¿Sabes rapear? ¿Pero sabes rapear vos? Si, estoy aprendiendo ¿Sabes vos? Me preguntan si se rapear Madafaka flow bestial De esos de la paternal Aprendí con CMK Tú me miras dicen You know who you are Madafaka siempre estoy bajando Ese flow bestial ¿Qué me sale? Mami saben rompo instrumentales Son letales Estos flow que saco Parece que es navidad De regalo para todos Madafaka mato bobos Me los cambio Compro oro Subo el tomo Pongo coma Pongo el como Me preguntan por qué Entonces ni yo sé lo que me tomo Ok, ok, ok Joya, joya de Don Roque Mami no me paran 500 voltios al toque Como Julio voltio Es corto Ando con mi ropa Que no me paran Juego en Boston Bro Como Jason Tatum Ok Me quieren frenar Mami sigo en la ley Yeah Yo sigo en la ley Siempre que suelto los fitters Voy tranquilo en la calle Flexing por la stream My name Hoy es el pibe Que lo cambia El juego cada vez Que dice que haría todo Lo que estos guachines quieren Pero no pueden acercarse Porque saben Yo lo acomodo Como que quiero Solamente le pego a los rarraperos Que no saben Acércate tan en cero Por eso vengo a rapear Sola con talento De que el mundo entero Escucha la motherfucking music De Argentina Después de toda la unión Que hacemos Del motherfucking Duki Lidguila También Rusherkin El de además de mi Y además de mi Ninguno rapia Fluyendo hacia el beat Por eso vengo a desplotar Que ya granada En lo iraquí Todos saben que Lidguila Aniquila el beat Cada vez que escupe Free Ok Dije lo mismo Muchas veces Pero no importa Igual Porque todos lo saben Cada vez que Suelto mi rap Es una pizca De talento Y nato Y a todos los haters De mierda Siempre lo mato Yo me meto así Mami cuando entra el king Siempre cruce Y distribuye el fin Todo dice snowsheet Aunque yo me treme Me detravo así Vuelvo al beat Sigo intacto Sigo chill Sigo chillin Drina como dice el Duki Me meto en el beat Y bruyo Nunca lo destruyo Vacío el cartucho Y lucho Por lo mío Así que lo produzco No seduzco Aguas y moviéndolo Con dupe Con liquila En la mira Todos miran Todos envían Y yo busco Lo mío ¿Volvieron las bestias? Volvieron las motherfucking bestias Del circuito Que locura Ese estaba piolón Ah, ¿pusiste así nomás? Beat trap Beat trap puse Ponés que vos quieras Vos sos el Motherfucking leader No, no, no Lo que sabe este loco de beats No, este es beatmaker Yo soy beatmaker ¿Produciste alguna vez? ¿Has producido algo? No, no A ser beat no Me produjo a mí Tipo me lave a voces Y me pongo defecto Pero a ser beat Ni apagalo Yo hice dos, tres beats En mi vida ¿Cuál es el que te hagan? Vení unos pares tutoriales Le mandé cumbia No, es este ¿Quién rompe? Rompe voz Que te quedo Te corto en la anterior Y pasa que te arreglo con micrófono Me hacen acercarme una banda Este pelotudo de mierda ¿Querés sentarte acá? ¿No? Yeah Pinta después ponerte uno Y hacerme un temita Y caras de fuma Entro en cualquier lado Estoy bien adaptado Con los rappers que están a mi lado Voy con Sin colfeo como un dado Estoy con Los rappers que son míos Porque sabes dónde voy Sigo así sin escalofrío Sigo lo mío Metiéndole más cabrón Que lío Messi No estoy muy crazy Estoy amazing Un flow Que es un desafío Y así Es como lo meto Siempre muy discreto Siempre muy completo Siempre rapiendo mucheto Me pongo más lejos Pa' que se escuche mejor Porque soy como una aviadora Andando por el cielo So high Metiéndole rima Ya no puedo parar Esos rappers Mira me quieren disparar Pero ¿Cómo va a parar El rey del rap? Nah Ni a palo Entro en el beat Y vos copialo O si quieres mejor Escúchalo Ey Yo lo cago A palo Mejor que le metan Esto lo sol Dado, dado, sol Ah Ya ha dado tanto sol Mal, mal Mami le meten duro Siempre lo hacen Cuando están tranquilos Todos mis soldados Me dicen que me tengo que calmar Pero le digo que jodo Más con la colabo ¿Y saben qué es eso? Es así Mami para esta mierda Nací Si quiero lo tengo Te aprendí Motherfuckas saben Soy feliz Subo el nivel Ando con lead Ando con rusher Eso fue caso Lo miren bro Uyen Ah, ok Touche, touche Escuche esa shit Mami no es true shit Son tan mentiras Son tan mentiras Me odian mentiras Me olvido del Vira Vuelvo pa' Argentina Lo llevo a mi esquina Y salgo campeón Festejo con to' Brindo de nuevo A mi like botón Piden que me calme Y bailo de nuevo Tirando esta mierda Mami un vacilón Ok, ok De nuevo las dos Vendí el reloj Vendí el reloj No me gusta la hora Pero ando siempre poniendo el cora Motherfuckas duco Rapía delante de la fucking computadora Me pidieron que me calme Pero son cosas que no sé hacer Hijo de mi puta De nuevo la clavo a la B Con la cara de que nada me importara No me pueden parar Motherfuckas me la suda Toda la fama Que me digan todo de mí No me frenan de nuevo Subo el key Motherfuckas siempre al lado Elite Ok, mueren Wannabe Mueren de a uno Yo no lo juro En realidad Ginkgovid lo vacuno Se hacen los viola Y no saben que en realidad Yo entro y tan dilo Voy inoportuno Iba a decir El nombre de un Pokémon Pero me lo olvidé Creo que era Articuno Por eso le digo Que tienen que leer Mi flow Mi artículo Culo te rompi Pisando la calle Tranquiqui Pero decirte Que en realidad Ya te derretí Tire toda la rima Cuando yo ya te partí Tire Moni Pumba Siempre que le digo La mago Le digo Pumba Ellos no saben Que nos dejamos Pa' la tumba Puedo fluir Pueden bombar Todo lo que yo quiero Cuando es cómodo Y el tumor no le sale Por eso no saben na' Así que vuelvo con to' los pibes Cada vez que estamos a calle Y esos oloros los va a mandar A dos lugares Porque ninguno se acerca Se me escapó la palabra Pero ninguno sabe que Esto es un buen selector de beats Rompete un corito Rompete un estribillo Rompete un estribillo ¿Cuál es la mía del AETER? Ya sé cuánto me testea Yo no sé Si quieres que yo la vaya a ver Sé Que me andas buscando Y quieres verme Bien vestido y perfumado Lista pa' tenerme Yo estoy listo para lo que vos quieras Siempre lo hacemos a tu manera Sé Que bueno sos una cualquiera Sabes que yo tonto Tampoco soy un cualquiera Porque estoy a tu lado En un Panamera Vamos tumbao Por todas las rutas Siempre a mi lado Yeah Yeah Se juntaron Duki con Lichila Las Pussy se hacen fila Si unimos la Argentina Saben que en Codamon Rimao de Coronamo Se me escapó toda la voz Todos saben que Pato beatbox Ninguno de esos se acerca Oh madafuckin Me escuchan y dicen Dios Este no puede clavarla Como lo quiere Pero por eso los pibes No saben que no Se acerca ninguno Porque todos los que no tienen Los poderes que tiene Lichila Siempre en flow Estos guachos que no dan, dan Más Siempre venimos a dar Flap Ay Estoy retrapado Pero no aportes Porque vamos a dar Ok Goddamn Pasando los días Todos pa' mi flía Ellos hablando No saben nada De la envidia Goddamn Duco de nuevo Rapeando con Lichila Bro de la puta Se enfila Está mirando Con viadidas Goddamn Si yo quiero Lo llevo hasta otro tiempo Nosotros venimos Rapeando en el templo Goddamn Con mi cara De contento Yeah Mi voz Es mi instrumento Suelto Doble flow Te lo pongo Pero en la base Ellos están hablando Y ya no tienen chance Lo miro de lejos Sé que no están Al alcance Ok Goddamn Mejor que no Ya no me pueden tocar Ya no me pueden hablar Ninguno de estos No pueden tirar No me pueden astigar Ni tampoco tienen texto Yo no tengo nada De todo lo que esos raperos quieren Hacen que hacer pero no tienen ni la mitad De lo que les siento cuando digo Go, 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 go Dander Rusher, rusher El pibe sabe que le mete cabrón Rusher, rusher El pibe que son siempre Lle, le, 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 le Rusher, rusher Que suena como Usher, Usher En la rima nunca Rusher, Rusher Solamente agarra beat y fluye Porque suena Se que están Del otro lado mirando ahí Estamos soltando un free Tratando de sobresalir Salir de sobre para poder vivir Estamos escupiendo la merdazo en beat Estamos así La concha Estamos así Mami viviendo for free Me mira la cara Lo escupo so clean Ellos diciendo que quieren frenarme Les digo de nuevo que yo soy el king Les doy todo esto Motherfaka Les saqué ese puesto Ellos diciendo que soy lego Motherfaka Les digo Eso es lo que enseño Lo mío tiene precio Y vale el amor que le tengo a mi mamá Y también a mis amigos Tengo la fe en ellos Goddamn Como la joya que tengo en el cuello Ok Me parece que están muy mal ellos Goddamn De nuevo Baje con los flow que quieren Goddamn Triplicando los poderes Yeah, yeah Pegado 2019 Ok Parece que afuera llueve Ey, la rompieron Las bestias La rompieron La rompieron ¿Qué te sabes otro? No, yo a ti le estoy mandando a los que están ahí Seguen manga random Sí Este que rapé en inglés Lo único Ok Motherfaka It's a bitch Who's way smart Feeling the beast I'll make the beat It's a dirty gummy Deep body Didn't be Está arreglado Mira, el re ruso Hay que escuchar Hay que escuchar Vale, mira, la rompieron Vale, mira, la rompieron Vale, mira, la rompieron ¿Vale, mira, la rompieron? Hay que Amando de una estribuja Que el comentario Mienta Sí, ya Sí, ya Sí, sí, ya Sí, sí, ya Sí, sí, ya Sí, sí, ya Ellos están hablando mal de mí No lo conozco Motherfaka Esperando a que ellos Saca el monstruo Goddamn Ok Sonando hasta en Compton Con la cara de que yo lo hice Fue muy pronto Me quieren frenar, mami Estoy sonando hasta en Boston Que si quiero y me gusta Juro, hoy lo compro No me importa nada Más pinto caras con cromo Que dan color Color de plata, mami Los jodos Fuck them Es que a veces ni lo pienso Y ellos están hablando Mami, estamos del comienzo Yes, sir Dándole pintura a ese lienzo Haciendo que esta mierda Se transforme en 500 Mami, piensan verte bien Aunque también estás mal Y si me quieres tener Te tienes que esforzar No estoy bien No estás mal Estamos presos de la libertad Estoy metido a mucha más calidad Yeah Sé que quieres volver Por los DM en Instagram Por lo que hablan de más Por lo que hablan de mí Y lo sabe tu mamá Es que La concha de tu mamá De tu mamá De tu mamá De tu mamá Yo no hablo de la mamá Ni tampoco de la hija Porque saben que en realidad Las dos me chupan las pibes Se revolaba Se revolaba De que hablaba A re, 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 re Reseteo con la rima Más bien Y estos cuachos saben Que lo hago piola Y esto no me ven en el nivel Por eso siempre voy en la rocola Solo en todos lados Y estos pelotitos tan re, re Que bra, 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 bra Más bien